bienvenidos al canal mis pequeños hurquitos y hurquitas sólo les traigo un sorteo de destiny 2 para aquellos que les gusta el destiny para pc obviamente es de las tres reglas son este suscribirse al canal activar la campanita segundo darle like al último vídeo compartir en sus redes sociales tercero y último sería este en la cajita comentarios poner hashtag este participo y esto sería todo muchas gracias y hasta luego pequeños hurquitos y hurquitas y